La Defensoría Jurídica del Tribunal de Justicia Administrativa también apoya a los ciudadanos para impugnar infracciones, informó el coordinador de esta institución, José Luis Esquivel Román, quien ante las cámaras de NOTI 13, refirió que tras las gestiones realizadas por la Defensoría, se puede conseguir la condonación del arrastre con grúas particulares, en dado caso de que la boleta no se encuentre fundamentada debidamente. Normalmente también se da con mayor frecuencia, con mayor, o hay mayor número de ciudadanos que acuden con nosotros cuando se instalan los alcoholímetros. Ha pasado en Zamora, en Uruapan, en Lázaro, no es un tema exclusivo de aquí de Morelia, se dan en diferentes municipios del estado. ¿Qué pasa? Pues les infraccionan, les retienen el vehículo y una empresa particular se lleva los carros y los dejan en un corralón. Luego los cobros son excesivos por el tema de arrastre, que yo no pedí que viniera esa empresa de grúas a trasladar mi carro. Y que muchas veces, o sea, llevo a personas en el vehículo que pueden y están en condiciones de manejar, pero aún así se llevan los vehículos. ¿Qué hacemos? Si la boleta de infracción no cumple con elementos de fundamentación y motivación, si no está levantada como tiene que realizarse, pues tramitamos un juicio, los representamos, los defendemos. Esquivel Román señaló que se puede solicitar la impugnación de la boleta y de aprobarse queda sin efectos el arrastre y la estancia en el corralón de los automóviles. Además, reconoció que la estadística les favorece, ya que más del 90% de los juicios iniciados por la Defensoría Jurídica se resuelven a favor de los afectados. Lo que a nosotros nos interesa es si hay, si cumple con los requisitos de validez la infracción que se realiza a los usuarios. ¿Por qué? Si está debidamente fundada y motivada. Y si no es así, es la forma como nosotros podemos apoyarles. Nosotros solicitamos la impugnación de esta y al declararse nula, también lo otro, que es lo que sucede a lo principal, que es lo que viene enseguida otra violación, el arrastre, el cobro por arrastre y el tema del corralón, pues también queda sin efectos. Y quiero decirte que hemos tenido un alto índice estadístico de éxito en los juicios que nosotros llevamos, arriba del 90%. ¿Qué hacemos? Pues que se declare nula la infracción, el juzgador declara nula la infracción y por ende queda sin efectos el cobro del arrastre y del corralón. Bueno, además de esto, también dentro del tribunal tenemos defensores que se encargan de manera especial de los asuntos de responsabilidades y anticorrupción. Para poder solicitar alguno de los servicios que ofrece de manera gratuita la Defensoría Jurídica en Michoacán, se puede acudir a las instalaciones ubicadas en Morelia, Uruapan, Zamora y Lázaro Cárdenas, así como también contactar vía telefónica a esta institución. Con imágenes de Ángel Martínez, Informo Paranoti 13, Laura Ábalos.